Música Dicen que soy dichoso, alegre vivo y me oye encantar Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar Por unos ojos negros, los que matan con su mirar Si no me miran muero, por eso canto para olvidar Ay, Julián, ¿por qué me dejaste? Julián, ¿por qué me abandonaste? Ay, Julián, yo voy a bailar Ahora yo voy a gozar Ay, Julián, ay, qué bueno va Julián, oye, qué bueno está Ay, Julián, 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 Julián Julián, 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 Julián Ay, Julián, la que lleva a morir Julián, yo voy a vacilar Ay, Julián, ¿por qué me dejaste? Julián, ¿por qué me abandonaste? Ay, Julián Ovía Ébam Íbam Música Vuelta какие Pule Súmame que Ay, Julián, por lo que me dejaste, Julián, por lo que me abandonaste Ahora yo voy a bailar, ahora yo voy a gozar, ay Julián, 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 ay Julián Y ahora yo voy a gozar Ay, Julia Porque me dejaste Culita Porque me abandonaste Ay, Julia Después no vengas a pedir perdón Culita Porque yo me voy pa'l marañón ¡Hey! ¡Huy! ¡Hey! ¡Huy! ¡Huy!